PANDA RENACER LA NUMERO UNO DE SAN TANÍ LO MEJOR DEL PARAGUAY DAI PORIGO ABABÉ ERA PEYOKO YOKOBA A MI SEI SAO PUETABA TOBEL ASEI YA BEBÉ LA NUMERO UNO DE SAN TANÍ DA PEY TAN DESAÑO MI CANTILO Y TEMACO HAGA Y CANTUBABA Y CANTUBABA YA PEY TU OYO EJUÍ COLECCIÓN JUAN CARLOS DIS YOKAY LA NUMERO UNO DE SAN TANÍ LA NUMERO UNO DE SAN TANÍ LA NUMERO UNO DE SAN TANÍ QUE LES